... ...hoy en este escudo de oro, nosotros reconocemos siempre la trayectoria y la determinación de la gente que ha hecho cosas por Almería, por los almerienses, en un colectivo, en un grupo, y Josefa tenía que tener el escudo de oro por todos los vecinos de Cabo de Gata y por todos los que nos hemos acercado a Cabo de Gata y nos ha abierto las puertas de su casa o su hospitalidad. Porque la gente la quiere, y la gente quiere a Josefa porque lleva el cariño, la cercanía, la ayuda, el consejo, la mediación de con quién se tenía que hablar, de con quién no, y la resolución del problema. Por eso es lo que hace una alcaldesa, eso es lo que hace Josefa durante muchos años. Se suele decir que las personas se adaptan a las zonas donde viven y, en este caso, yo creo que las salinas de Cabo de Gata se han ido adaptando a la forma de ser que tiene Josefa, esa forma de ser tan hospitalaria, tan de Cabo de Gata. Me decía, a ver si te vienes por allí y nos tomamos algo, ahora que ya no hay casi gente y que estamos muy a gusto, ¿verdad?, viviendo Cabo de Gata en cada momento, en cada temporada y en cada huequito de su corazón de una forma distinta. Yo doy, yo no puedo ni hablar porque ahora no puedo ni hablar porque es la emoción que tengo, pero doy las gracias, 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 que no sé si me lo merezco esto o no, pero yo doy las gracias porque no puedo ni hablar. Muy feliz y muy orgulloso de este reconocimiento a mi madre, Josefa Ropero Fortes, una persona sencilla, pero a la vez muy grande y un símbolo de las salinas de Cabo de Gata, ese maravilloso lugar que fascina al cine, a los fotógrafos y a los miles de personas que nos visitan cada año. Josefa vive allí desde hace casi 92 años, ininterrumpidamente en esa primera casa que sirve de recepción cuando llegas allí. Ella te recibe con su sonrisa, con su conversación fácil y te hace sentir cómodo desde el minuto uno, de ahí que haya sido siempre referencia en documentales, haya protagonizado algún vídeo musical y haya sido la guía para equipos de producción de películas tan importantes como Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, Assassin's Creed, Toro, etc.